Ven y se parte de nuestro chequeo médico escolar, que consta de exámenes de laboratorio, desayuno, audiometría y optometría, odontología y consulta pediátrica, donde sus hijos disfrutarán de una gran aventura siguiendo nuestro mapa de la salud. Tendrán la mejor atención. Y para todos esos niños valientes, se les entregará un diploma firmado por el Dr. Marco Albuja. Reserva tu cita, 1-800-233-284. Hoy realmente existen muchos niños que son sobreprotegidos, que son inseguros, que posiblemente no hacen las cosas solos, algunos dicen que son cómodos, algunos llegan a decir que son inútiles. ¿Cómo reconocer? ¿Cómo usted reconoce un niño sobreprotegido? En su caso, ¿usted tiene un niño con estas características? Veamos lo que nos respondieron algunas personas. Yo creo que el reconocer a un niño que es sobreprotegido, especialmente es cuando no se desenvuelve solo, cuando tiene mucho miedo de muchas cosas, cuando en realidad el chico no puede hacer las cosas solo. Entonces, cuando no puede hacer las cosas solo, tiene que estar alguien al lado de él. Bueno, primeramente yo creo que se le reconoce cuando un niño no es capaz de hacer algo por sí solo, porque prácticamente un papá le hace todo, entonces es incapaz de poder realizar por sí solo alguna actividad. Con los berrinches, los berrinches que hace frente a la gente. No hacen caso, llaman la atención, se lanzan al piso, gritan, pegan unos gritos espantosos. Para mí es eso. Las acciones que se le conceden todos los caprichos, no se lo deja actuar solo, se lo saca, si es posible, se le da de comer en la boca. Bueno, algunos dicen que llora mucho, algunos dicen que son cómodos, que son inútiles, y estas son algunas características de gente que ve o siente que un niño es sobreprotegido. Por esto tenemos el gusto de tener a nuestro querido psicólogo Jaime Peña. Jaime Peña, muchísimas gracias por estar aquí. A ver, ¿cuáles son las razones para que un niño sea sobreprotegido? ¿Qué razones tenemos? Bien, si bien es cierto, el cuidado de nuestros hijos es una responsabilidad que tienen los padres, de hecho, ¿no? Específicamente, ya. Pero cuando sobrepasan cierto límite, ya estamos cayendo en el terreno de la sobreprotección. ¿Cómo saber el límite? O sea, porque muchos papás dicen, ¿cómo saber el límite? Veas, doctor, si ahora los asaltan, se roban a los bebés, les pueden secuestrar, les roban, entonces cada rato como que les encierran más. ¿Hasta dónde saber? ¿Hasta dónde es el límite de no soy sobreprotector y ya estoy en la sobreprotección? Bien, vamos a ir determinando ciertos elementos que nos permiten ir evidenciando cuáles son las sintomatologías de la sobreprotección. Primeramente, es importante que los padres conozcan qué es lo que el niño puede hacer de acuerdo a su edad cronológica. En muchos de los casos, los padres están esperando que el niño reaccione o haga cierto tipo de acción, pero obviamente, como no lo hacen, están preocupados y tratan entonces de querer apresurar, presionar y en ese caso sobreproteger. Por otro lado, también vemos la falta de tiempo que tienen los padres con los hijos, muchos, no todos, por cierto, ¿no? ¿Y qué es? Genera también falta de paciencia. Las tareas diarias que se viven, el ajetreado mundo en que se desenvuelven, a veces todo el mundo hay un correteo permanente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se trata que los niños, los padres les den haciendo sus tareas muchas veces. En el caso, por ejemplo, de matemáticas, en vez de explicarle cómo desarrollar el ejercicio, el padre o la madre termina haciéndole el trabajo de matemáticas. ¿Un ejemplo de sobreprotección que se acuerde? Por ejemplo, cuando los niños tienen que tener la cama. Entonces, si los padres muchas veces le piden que lo haga porque no lo hace bien o se demora, ¿qué es lo que ha servido el padre? Coge y lo hace para que se haga rápido. ¿Eso es sobreprotección? Por supuesto que sí, porque no estamos dejando la oportunidad del clínico de desarrollar habilidades y que pueda desemolarse. Pero es que muchos papás dicen, hasta que haga mejor hago yo. Claro, por la falta de tiempo muchas veces y por la falta de paciencia. ¿Eso es sobreprotección? Por supuesto, es una característica que nos da sobre la sobreprotección. Entonces, ¿razones serían cuáles? Ya, estamos viendo dos que mencionamos. En otra cosa son miedos o fobias. Muchas veces los padres vivieron episodios de miedo, de temores y transmiten a sus hijos. Entonces, evitan, por así decirlo, si el padre tuvo miedo al agua, tiene miedo que su hijo o su hija se acerque a la piscina. Prefieren que esté arrinconado en un espacio y que no se acerque por el miedo muchas veces, que no necesariamente son riesgos. Ahora, no podemos caer tampoco en el extremo de decir que, bueno, podemos confiarles plenamente a los niños, tenemos que ser muy proactivos, es decir, actuar antes de que las cosas sucedan y no reactivos, porque tampoco podemos al niño exponerle a peligros que justamente pueden poner en riesgo su salud y su integridad. Por otro lado, también tenemos muchas veces que ver que los padres quieren ayudar demasiado. Es decir, los padres, como les decía al inicio, tienen que preocuparse por el cuidado de sus niños, pero en muchos de los casos terminan haciendo las responsabilidades que deben hacer los niños los mismos padres. Por así decirlo, si un niño olvidó su mochila en la escuela, rápido la madre o el padre llama a la profesora, llama a los compañeros y urgente, sale corriendo, no se da cuenta y deja todo. Cuando quien tiene que tener la responsabilidad de cuidar su mochila es el niño. ¿Y qué hago ahí si es que se dejó la mochila, los deberes y todo y ahora? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente decimos que el niño asuma esa responsabilidad. A ver, tú mismo, márcale a tu maestra o márcale a tu compañero para que él empiece a resolver su problema y no es que los papás le den todo asiento. Perfecto. Ahora, yo recuerdo cuando éramos niños, una vez mi mamá íbamos a la escuela y le dijo a la profesora, si tiene que pegarle, darále nomás. Darále nomás. Ahora llega a la escuela y donde que le respiren cerca puede realmente tener problemas serios. Salimos a preguntar ahora en las calles, ¿cuándo usted considera que se es un padre sobreprotector o sobreprotegido? Veamos lo que nos contestaron. Bueno, como yo le indiqué, si a un padre se vuelve sobreprotector, tal vez sea inconscientemente, porque uno como que sea como todo padre, que quiere que su hijito por poco no le dé el viento, que quiere hacerle todas las cosas. Entonces, lamentablemente, ahí uno le está sobreprotegiendo y eso tiene repercusiones a futuro. Del miedo, ahora al menos con tanta cosa que se escucha que están secuestrando a los niños. Del miedo de que les vaya a pasar algo, que se caigan, se lastimen. Incluso yo he hecho eso en el tiempo con mis hijos, ¿no? Hay que dejarles, hay que soltarles. Así nos duele un poquito, pero sí hay que soltarles. Yo creo que hay algunas circunstancias. Puede ser que el hijo sea único y que de pronto cuando el hijo es único, nosotros como padres lo que queremos es lo mejor para él, que no le pase nada, que todo le vaya bien. Y a veces eso es contraproducente, porque el niño no puede defenderse ya en la vida cotidiana. Porque a veces nosotros queremos como padres tenerles en una burbuja. Y esa burbuja es la que daña a los chicos, porque cuando ya son adultos, pues van a necesitar de alguna persona que esté al lado para poder tomar las decisiones que deberían tomar por sí solos. Cuando uno ha sufrido cosas en su infancia o con sus padres que no le dieron. Y los padres generalmente dicen, yo no quiero que pase mi hijo lo que yo viví. Que todos nacemos para triunfar. Y para triunfar hay que afrontar las cosas en la vida. Algunas de las respuestas que nos dan nos ubican en que no es un problema de los papás. Los niños no nacieron sobreprotegidos. Los vamos haciendo sobreprotegidos. ¿Cuál es la consecuencia de esto, querido Jaime? Ya. Haciendo una breve síntesis, miramos que la gran parte de padres de que hoy son y antes fueron evidentemente niños, fueron sobreprotegidos. O a lo contrario, tuvieron una carencia total. O sea, les votaron que hagan lo que quieran. Claro. Entonces, en ese sentido, el padre dice, lo que pasó conmigo no quiero que le pase a mi hijo. Y surge ya la sobreprotección. Ahora, ¿qué consecuencias nos lleva a esto? Veamos que hay seres humanos, niños, que por ejemplo, no tienen demasiada timidez. Tienen problemas para sociabilizar con las personas. Tienen incapacidad para asesorar y enfrentar sobre todo los problemas. No reconocen sus errores. Inclusive pueden también caer en el manipuleo. También, y algo muy importante, pueden desencadenar problemas de aprendizaje. Esa es una causa fundamental también que se da como consecuencia de la sobreprotección. Eso sería una de las consecuencias. Claro, una de las consecuencias que podemos mencionar. Porque si miramos todos esos elementos que hemos mencionado, en donde el chico tiene la tendencia a pensamientos negativos, a depresiones. Sí, es cierto. Los niños sobreprotegidos. Es que no voy a poder. Es que no sé si me salga. Eso sería, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Porque empieza a sentir y no a tolera, no maneja bien la frustración. Y eso trata también consecuencia. Es decir, tenemos que hacer entender que el niño no todas las cosas salen como se quisiese, ¿no? Y tiene que el niño aprender a adaptarse a los medios. Y tiene que aprender, obviamente, a enfrentar las situaciones. De tal suerte que el niño tenga herramientas para poder enfrentar su vida, no solo en el instante, sino el resto de su existencia. Ahora, ahora sí. Pautas, cómo evitar la sobreprotección. Pero así bien puntuales, querido género. Bien. En primera instancia, tenemos que aprender y conocer qué es lo que los niños hacen acorde a su edad. Aquí, papitos y mamitas, no aceleremos los procesos. Dejemos que los niños vayan desarrollando en su proceso evolutivo. Por otro lado, no intentemos darle viviendo. Cada uno tiene que vivir sus propias experiencias. Y es más, si tropieza, enseñémosle a que se levante. No suframos por el niño lo que el niño tiene que aprender. Otro lado, deleguemos las funciones. Entonces, ¿qué es eso? No suframos por el niño. Ya. Por ejemplo, si el niño se cae, le duele más a la madre. Si el niño se está preocupado, es el padre el que más sufre. Pero, ¿cómo el niño se da cuenta que le duele más a la mamá? ¿Qué hace la mamá para que el niño diga...? Porque entra en un cuadro de ansiedad. La madre es la que está más estresada. Y el niño sabe. Desde muy niño, los pibes tienen la capacidad de inducir en ese sentado. Y dicen, bueno, mi mamá está preocupada. Empiezan a manipular. Ya sé cómo manipular a la mamá. Si quiero algo, lloro. Si quiero algo, hago berrinche. Me lanzo en el piso. Entonces, ya empiezan a manipular. ¿Qué papá o qué mamá necesitaría ir a su consulta de lo que nos está viendo? O sea, ¿qué está haciendo como qué cosas? Si observamos que es constante ese miedo y esa ansiedad que sufren los padres. Porque el niño, por alguna situación o ve, atraviesa una determinada acción. Y ellos son los que están desesperados, con ansiedad. Inclusive tienen hasta ganas de llorar. Entonces, miramos que están cayendo ya en un cuadro ansioso como consecuencia de ser extremadamente sobreprotegidos. Ellos estarían en consulta. En primera instancia, claro. Porque ellos tienen que cambiar primero sus patrones de comportamiento. Decíamos muchas de las veces, esos adultos hoy, antes niños, fueron sobreprotegidos o tuvieron una carencia. Entonces, obviamente, si fueron sobreprotegidos, repiten el patrón de comportamiento. Y si tuvieron carencias, en cambio, ante la ausencia de la protección de sus padres, quieren que a sus hijos, pues no les falte nada. Y exageran ya en el cuidado. Totalmente. Mamitis, papitis. Indudable, también se da. Eso es curioso. Por ejemplo, podemos ver en ciertas sociedades, en ciertas familias, sin ser peyorativos, que hay hijos de 30, 40 años todavía viviendo en casa, esperando que su mamita le prepare la comida, que su mamita le dé, escogiendo hasta la novia, por fácil decirlo. Pasa, ¿no es cierto? Por supuesto, claro que sí. Entonces, eso hay que tomar en consideración. Y para terminar, unas dos pautitas de cómo ir soltando. O sea, cómo irme yo sintiendo seguro y soltando. ¿Hay alguna recomendación tal vez? Sí. En primer lugar, es bueno que los padres conozcan qué actividades hacen los niños de acuerdo a su edad. Inclusive hay un estudio que lo hace Piaget, justamente en donde determina las etapas, que son sensorio motriz, periodo personal, operaciones normales. Si ya tiene siete años, se puede colgar de la escalera china y no se va a caer. Por supuesto, absolutamente. No se va a caer. Precisamente por eso los juegos están elaborados de acuerdo al desarrollo evolutivo del niño. Perfecto. Uno es saber lo que el niño puede hacer. Exacto. Y el papá, ¿qué debe controlarse por dentro? ¿Qué debe pensar para dejar de estar así? Primero, aprender a controlar sus emociones. Aquí juega mucho la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional, ¿qué nos dice? Es conocer sus emociones, conocer mis emociones. Ahora, manejar sus emociones, manejar mis emociones. Si logramos conocer las emociones de nuestros hijos y las mías propias, empezamos a manejarlas. Entonces, ya no caemos en esa desesperación de que cuidado, mi hijo se va a caer porque está colgado en el columpio, cuidado, mi hijo se va a desfriar porque está en la lluvia. No. Al niño hay que dejarle que viva y aprende. Y eso es importante porque muchos niños realmente llegan a hacerse completamente inútiles, dependientes de, y cuando salen al mundo realmente sufren lo indecible. Aquí están los teléfonos, nuestro querido Jaimito. Jaimito, muchísimas gracias. Muy interesante las cosas que hemos aprendido. Si usted quiere más información, puede llamar a este momento. Jaimito, le puede atender a usted, como muchos de nuestros pacientes le ha atendido, sobre todo para manejar esta ansiedad y esta angustia que tienen muchos padres. Ya volvemos aquí luego de la pausa. La mejora continua en el proceso de diagnóstico para prevención de enfermedades, exigen un laboratorio de alta tecnología en la toma y proceso de todo tipo de exámenes. Bajo estándares y controles internacionales de calidad y personal calificado, ofrece total seguridad y confianza a sus pacientes. Laboratorio Cefabis, un producto más de Hacia un Nuevo Estilo de Vida.